La Más Jóvena Gracias Bueno, lo primero creo para preguntarle a Julia con respecto a esta estimación que hablamos del 14% de los adolescentes e inclusive con una amplia mayoría en mujeres ¿Estos datos de dónde surgen y qué datos estadísticos ciertos tenemos en el Uruguay sobre esta problemática? Primero decir que sí, como tú dijiste, el 26 de agosto fue el día nacional del día de la lucha contra la bulimia y la anorexia Y respecto a estos estadísticos, hoy en Uruguay no tenemos datos estadísticos sobre estas patologías Nos basamos mucho en datos de la Argentina, que son bastante similares y que se corresponden con lo que hoy por hoy es la patología en nuestro país Pero sí, es una patología que cada día va en aumento Eso lo vemos día a día en la clínica, en la consulta Y que cada vez también inicia edades más tempranas Porque es una patología que se asocia con la etapa de la adolescencia Sí, y cuando decimos más tempranas, alrededor de los 10, 11 años estamos viendo inicios en la patología alimentaria ¿Y por qué fundamentalmente, digamos, tenemos esa incidencia sobre las niñas? ¿Es específicamente por el tema de la cuestión estética o hay otros factores que también ayudan a que se genere esta problemática? No hay un único factor que incida en lo que es la patología alimentaria Son varios, ¿no? Factores individuales, psicológicos, individuales, familiares, sociales y culturales Hay un marcado, notorio modelo de un cuerpo a seguir Los medios de comunicación muchas veces marcan un estilo, un modelo, un ser delgado, un culto a la delgadez Y eso tiene mayor importancia o pega mucho más en lo que tiene que ver con las chicas que con los chicos De hecho hay una prevalencia de en 10 casos, 9 son mujeres Tú decías, Julia, y es un razonamiento que hago Tal vez ya detectado a nivel de campo del trabajo que ustedes realizan Pero puede tener que ver en ese aumento del que nos estás hablando También este fenómeno del bullying cibernético, por decirlo de alguna manera Del bullying virtual, de que obviamente Y el liceal también Claro, por eso digo, la molestia que se le genera a quien de repente tiene algún kilo de más Ahora ya no es solamente en el centro educativo Sino que se lleva la molestia en la casa dentro de su celular Sí, claro, bueno, esos comentarios, ¿no? O estás gordita, o estás así, o estás asá Influyen mucho en la imagen y mucho más en esa etapa, ¿no? Que es cuando uno está formando también su identidad y su personalidad Son marcas y la manera de decir que algo no está bien o que eso me afecta Bueno, esa es la manera en que me relaciono con la comida Bien, y ya vamos a ir a las experiencias tanto de Agustina Como paciente, como de Paula, su mamá Pero vamos a suponer que alguien en estos momentos que nos esté mirando Haya escuchado hablar de bulimia y anorexia Pero no tenga claro la gravedad de lo que estamos hablando Es decir, el proceso que tiene la enfermedad Lo difícil a veces que es detectarlo porque nos creemos que Es muy difícil darse cuenta Puede ser un cambio en los hábitos alimenticios Exactamente, y cuando queremos acordarnos Nos encontramos con esta enfermedad que me gustaría, Julia Detallaras exactamente ¿Cuándo es que se diagnostica y a lo que puede llevar? Son patologías que pueden llevar a la muerte De hecho, para la Organización Mundial de la Salud En los adolescentes es la tercera causa de muerte Luego de los accidentes de tránsito y de la adicción a drogas Debido al deterioro y al desgaste que también lleva El daño que se hace corporalmente Tanto en una como en otra patología Y también un alto índice de suicidios que hay En estas patologías ¿Asociado justamente al problema? Asociado a esto, ¿no? También se asocia mucho a la depresión Bueno, estas conductas que tú decías Por ejemplo, cuando se aíslan Cuando no comparten momentos de la comida en familia O aparecen esas excusas O ya comí en la casa de una amiga O comí en otro lugar ¿No? Maneras de escapar de esos encuentros familiares Para que no se den cuenta De que no están realizando ninguna ingesta en el día Por ejemplo, en el perfil anoréxico Es un perfil más restrictivo Detallista, controlador Y quizás es más notorio darse cuenta De que algo está pasando Porque al no comer Uno empieza a ver que la persona baja de peso Y se vuelve algo como más evidente En cambio en la bulimia Que es un perfil más descontrolado Desorganizado e impulsivo Uno puede ver que come Pero después a escondidas Tienen conductas compensatorias Como pueden ser vómitos O uso de laxantes O purgativos ¿No? O exceso de ejercicio Que compensan la culpa Luego de realizar dicha ingesta Bien Es una de las preocupaciones Más grandes Que podemos llegar a tener los padres Yo creo que la frase De comiste algo Que comiste Que comiste hoy Es una cosa que No sé Uno la tiene instalado Desde chico Y ya le voy a preguntar a Paula Que es la mamá Pero quiero Dar la intervención a Agustina Con sus 18 años Agus ¿Qué pasó? O sea Contanos un poco Para tener nosotros También como adultos Como papás Algunos signos De cuándo comenzó De qué manera Y qué fue lo que sentiste Que empezaba a andar mal Es que en realidad Creo que eso es lo más difícil De poder decirte No te puedo decir con certeza Cuándo fue que yo empecé Con toda esta patología Te puedo decir Que fui diagnosticada Con anorexia en Aluba En el 2012 Fue que yo entré El 9 de octubre del 2012 Y en realidad Fue como un proceso Muy lento Antes de que fuera notorio Y después En el momento en que Mi madre se dio cuenta Ya no tenía como ocultarlo Y eso realmente Creo que fue la peor etapa Además tuve un viaje En el medio de mi tratamiento Que me fui a Estados Unidos Y fue el momento En el que Tuve la oportunidad De hacer lo que quise Con mis ingestas Que por supuesto No fue lo más adecuado Ni para mi cuerpo Ni para mi salud No sé Es que pasaron muchas cosas Tanto en mi niñez En mi adolescencia Hasta ahora Que creo que fueron marcando Todo mi proceso Toda mi enfermedad Y además Como decía Julia Que la anorexia Es un perfil Como más controlador Más obsesivo Creo que también Mi madre lo notaba Más en eso Que yo antes Era bastante desordenada Y empecé a ser Como mucho más Exquisita En el orden De mi cama Cómo hacía mi cama Cómo pintaba las uñas Cómo tenía el pelo Fue como todo Muy notorio Me parece 14 años tenías entonces Cuando fuiste diagnosticada Sí Tenía 14 años Por cumplir 15 Y habías comenzado Hacía cuánto tiempo antes Eso es lo que no te puedo decir No tenés claro No ¿En qué momento arrancó? Yo sé que a eso De los 13 años Fui a la española A la clínica del adolescente Que fui a psicólogos De ahí Ahí yo ya sé Que tenía el trastorno Pero no te puedo decir Muy bien Si empecé a los 12 A los 11 A los 13 Eso no te lo podría decir Muy bien Y el tema De mamá Cómo Creo que eso es lo más preocupante Lo más peligroso Porque son cambios Que no necesariamente Te refieren a esta patología Sino a los cambios De la adolescencia Propiamente De hecho Pero las madres sabemos ¿Te das cuenta? Conocemos Sí ¿Te das cuenta? Sí Sí ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo arrancó la sospecha? Por lo menos Porque yo soy una madre Muy controladora Que, bueno Evolucioné ahora ¿No, Filiado? Sí Está muy bien Sí Salimos fortalecidas De todo esto con Agustina Pero la pasamos muy mal Muy mal Porque no es solo El tema de la alimentación Sino es el cambio de humor De Solo con preguntarle Si había comido Ya era una guerra Este Y no sabía dónde recurrir Me encontré en ese momento Muy sola En cuanto a que Consulté a médicos Bueno Fuimos a la sociedad Y no Se está preparado No sé si en todos lados Pero acá no Y Cecilia Me recomendó a Aluba Llamé a Aluba Y bueno En Aluba encontré Contención para ella Y para mí ¿Cuánto demoraste ¿Cuánto demoraste En ese periplo De saber que algo No andaba bien? Empezar a darte cuenta Que el que no andaba bien Era realmente algo Importante Y llegar a Aluba En donde Supongo empezaste a tener Como mamá La primer contención Que es ver Bueno Por lo menos acá Saben de lo que estamos hablando Unos cuantos meses Que no sabía qué hacer Porque un psicólogo Común Como que no No llega al tema Tiene que hacer terapia Terapia grupal Y bueno Y estar en Aluba Que están Todos los profesionales Que ayudan Y saben cómo ayudar Que saben de la materia Saben Saben Además comía Y lo peor Existe lo que se llama Que existe lo que se llama Distorsión del esquema corporal Que era lo que bien decía Paula Se ven delgadas Se ven flacas Se sienten gordas Y se ven De esa manera Y quieren llegar A ese peso Que nunca Lo alcanza Hay un tratamiento Es decir Hay un protocolo A seguir O el caso De cada paciente Implica Porque llegan En diferentes De repente Etapas De la enfermedad Implica El tener que Maniobrar De forma diferente En el tratamiento No El tratamiento Es igual para todos Obviamente Hay personas Que llegan En un momento Que está Como más A tiempo De tomarlo Pero en sí Las reglas Del tratamiento Son iguales Para todos Lo que sí Encontramos Muchas veces Es que vienen Con cero Conciencia De la enfermedad Y muchas veces Hasta obligados Y oponen Resistencia Al tratamiento Porque ellos No ven Que se estén Haciendo daño Ni que se estén Perjudicando la salud Al contrario Lo ven como Un estilo de vida En busca De aquel modelo Que quieren llegar a ser Han llegado Pila de mensajes Pero por ejemplo Uno dice El de Paola Tengo una hija Que sufrió Esta enfermedad Hoy en día Tiene el alta Pero no olvidemos Que es una enfermedad Para toda la vida Como experiencia Puedo decir Que es muy difícil Pero se puede Siempre estando A su lado Y apoyándola ¿En qué etapa Estás Agustina Hoy? A mí ya me dieron El alta de Lua Hace más o menos Un mes Un mes y medio Tuve tres años De tratamiento Capaz que un poquito más Pero no llegué a los cuatro Pero está Se terminó Por suerte Puedo decir que ya está Julia ¿Cómo se sigue Cuando se da El alta del paciente? Es como bien decía El mensaje De la televidente Ellos tienen que aprender A convivir Con esta enfermedad El resto De sus vidas Se puede lograr Una rehabilitación Total En muchos De los casos Pero No deja de ser Una adicción Se van rehabilitados Del tratamiento Se van rehabilitados Del tratamiento El día de mañana Tienen herramientas Para hacer frente A diferentes situaciones Que en la vida Los movilicen Y no recaer nuevamente Al cuerpo La comida Siendo esa La manera De transmitir las cosas Agustina ¿Cuál es tu relación Hoy con la comida? Con el plato de comida ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuáles son tus hábitos? A ver Por ejemplo Yo como papá De un adolescente Se vuelve loco Por las hamburguesas De determinadas Empresas Que sabemos Que existen Que son muy A ver Cuanto más grande Cuanto mayor cantidad De hamburguesas tenga Salió la más gigante Él quiere esa ¿Cómo estás con respecto A ese tema? Y en realidad Esa es una de las cosas Que Luba me enseñó A poder relacionarme Con la comida De una manera saludable Creo que nunca fui Una persona De anhelar Las hamburguesas Ni creo que más Por mis conductas Restrictivas Que fueron Lo que me llevaron A la enfermedad No te voy a decir De todas maneras Que si yo salgo A comer con amigos No voy a ir a comerme Una hamburguesa Porque si lo hago Creo que mi dieta No es tan parecida A la que hacían a Luba Que me marcan Seis ingestas Dos colaciones Y las cuatro comidas principales Las colaciones Ya mucho Que no las hago Capaz que los postres También me cuestan Un poco Porque ya como que Estoy más en la diaria Y estoy No sé Voy a comer Y estoy como más apurada O lo hago mirando otra cosa Pero siempre respetando Lo que es el momento De la comida Otra cosa que también Aprendí a Luba Fue eso Ver la comida No como un enemigo O no como algo Que me podía llegar A sentirme terrorizada Sino como un evento familiar En el que compartís También valores Compartís cariño Y está Además de que obviamente La comida es un momento Donde vos te alimentás Y te nutrís Para poder salir adelante Para poder seguir Con tu vida diaria ¿Cocinas? Más o menos Está empezando a ser Las primeras Mi madre ahora es chef Así que Es una buena terapia Y comenzar a relacionarse Con la materia prima Y aprender uno A sacar un rico plato De comida Para compartir Paula me imagino Que la escuchás Y tendrás que sentirte Muy orgullosa Me siento muy orgullosa De mi hija Muy orgullosa Y soñé con este día Esto es un sueño Estar hablando hoy Y saber que ella está bien Para mí es un sueño La verdad que ha sido Un placer tenerlas Me quedo con Algo que dijo Por allí Paula En un momento Que la llevó A una sonrisa Una madre controladora Que también tuvo que aprender En este duro camino Evolucioné En estos cuatro años Evolucioné Me gustó Lo de esa palabra Pero me imagino Que evolucionar No significa Que hayas bajado la guardia Te mantienes alerta No, no Ella sabe que no La controladora Siempre está Sí, siempre está Gracias a Paula Julia y Agustina Muchas gracias Muchísimas gracias Hemos estado hablando Amigos a propósito De lo que el 26 El viernes pasado Fue aquí En nuestro país El día nacional de lucha Contra la bulimia Y anorexia nerviosa Que a propósito Hay que decir Humberto Que muy buen informe Hizo